El presidente de Sirlanca, Gotavaya Rachapaxa, informó este lunes de manera oficial su dimensión a partir del próximo miércoles, tal como lo anunció el pasado sábado tras las intensas protestas que degeneraron en el asalto a su residencia oficial. La oficina de prensa del primer ministro Sri Llanques, Raniel Vikre Menzinghe, señaló que el aún presidente ha informado oficialmente al primer ministro que renunciará como se anunció previamente. Rachapaxa había anunciado el pasado sábado su renuncia, efectiva a partir del próximo miércoles, al presidente del Parlamento de Sirlanca, Mahinda Yapabeibardena. El primer ministro, que ascendió hace apenas dos meses al cargo y primero en la línea de sucesión a la presidencia del país insular, había anunciado también su renuncia en esa misma jornada. Sin embargo, de momento no se ha formalizado esta decisión. Ambos anunciaron sus dimisiones después de que una protesta multitudinaria rompiese los controles de seguridad e irrumpiera en las residencias oficiales de Rachapaxa y su primer ministro. Sirlanca ha estado inmersa en un agitado clima de protestas a causa de la grave crisis económica del país, la peor de su independencia del Imperio Británico en 1948, que ha provocado una profunda escasez de medicamentos, alimentos y combustible, provocada en parte por el gran endeudamiento, erradas políticas gubernamentales y el impacto de los atentados de Pascua y la pandemia de COVID-19.